La primera vez que Alfonso André se paró frente a un público numeroso con un micrófono en la mano, faltaban 47 horas para que terminaran los ochentas. Era un homenaje a los Rolling, pero nadie allí se sabía las rolas. No quedó otra que ponerlas en el piso y leerlas a un metro setenta de distancia. Esa solución que permitía al cantante no mirar al público, sino a sus pies, y crear en el centro del escenario una posibilidad de privacidad, cerrada complicidad entre cantante y papel, le vino a Alfonso como la insulina al diabético. Hasta la fecha, no me acordaba para nada. Eso es el libro de Javier Velasco. Es el libro de Javier Velasco, una banda nombrada que hay fans. Me costó quince pesos. Ya me lo firmó el PIC. Y justo sirve para darle la bienvenida a este episodio de Chelas y Bandas a Alfonso André. Un aplauso. Muchas gracias. Y que aparte ahí vienen unas fotazas que acabo de ver. Sí, verdad. Están buenas las fotos también. Sí. Viene un fotograma de la película donde estás desnudo. Sí. La foto de mis nalgas. ¿Te has desnudado para otra cosa? Para mi mujer, sí. Profesional. No, pero no, eso de la desnudada no es lo mío. Es lo malo que luego queda testimonio, aunque sea en un libro viejito y de poca circulación. No, y era una película. Sí, bueno, sí. Esa la vio más gente. Oye, yo no sabía que, o más bien no recordaba, porque lo leí hace mucho y apenas ahora lo rescaté para poder hacer la introducción, que había habido un tributo a los Rolling en el que tú cantabas. O sea, digamos que esto de Bowie tiene toda una historia de... Bueno, esto de los Rolling fue... Se organizaban palomazos en Rocotitlán cada X tiempo. Decían, vamos a hacerle ahora tributo a los Rolling o a Pink Floyd o a no sé. Entonces llegaban los músicos que tocábamos ahí seguido, ¿no? De distintas bandas y se armaba el palomazo ahí de... Algunas cosas se montaban, otras cosas se improvisaban. Pero sí, esa vez llegué yo ahí a hacer mi primera aparición, que me encantan los Rolling Stones hasta la fecha. Y sí me encantaría hacer un tributo ahora, ya hice el de Bowie, a los Stones estaría buenísimo. Hablando de tributos, vi que le hiciste un cover a King Crimson ahora en pandemia, junto a tu mujer que también la mencionaste hace rato. ¿Qué tan difícil fue trabajar este sencillo con Cecilia? No, fue muy fácil, como que se dio de manera muy natural. De hecho fue idea de Marco Rentería, que es bajista que estuvo con Jaguares, ahora está con Caifanes, con nosotros. Y lo conozco de hace muchísimos años. Entonces durante la pandemia estábamos picándonos los ojos, aburridísimos. Entonces empezamos a inventar esto de hacer covers durante la pandemia. Entonces se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió a él, a Marco, hacer uno de King Crimson, que esta banda, o sea, es una gran influencia para nosotros, una banda que siempre me ha encantado, a él también. Y se le ocurrió también a él la brillante idea de invitar a José Manuel Aguilera. Entonces mi idea era que yo la iba a cantar, de hecho. Pero José Manuel me dijo, no, ¿cómo que la vas a cantar tú? Mejor que la cantes Cecilia. Y él se aventó una letra en español muy linda, una adaptación que tenía que ver también con el encierro que estábamos viviendo de la pandemia y esta ausencia, ¿no? De no poder estar con el ser querido muchas veces. Y así es como nació este rollo, pero sí se dio como de manera muy natural, ¿no? Y Cecilia hizo una interpretación muy linda de las palabras de Aguilera y de la hermosa melodía del maestro Adrián Belú. Y fíjate que hablando de covers, antes de que vayamos a cambiar de tema, porque nos pasa mucho aquí en Chelas y Bandas, justo me acordaba que, no recuerdo si es 2018 o 2019, pero fue pues la última presentación de Santa Sabina en el Vive Latino. Y tú cantaste A la orilla del sol. Creo que es A la orilla del sol. Canté un par de rolas esa, me parece que sí canté esa. Fue 2018. Fue 2018. Porque fue un año antes de la pandemia. También la de Vacío. La de Vacío. Y no sé qué otra, creo que era más, ya no me acuerdo. Pero sí tuve el placer de que me invitaran. Y lo que me llama la atención y me llamó mucho la atención en ese momento es que quizás es un resabio de cierto sexismo que existe en México. Es muy poco común que un hombre cante las canciones que originalmente interpretaba una mujer, cosa que no pasa al revés. O sea, si de repente un cantante falta o hay una versión, como es el caso de, estamos platicando ahorita de Cecilia con King Crimson, o sea, como que nadie le brinca. Pero en su momento llamó mucho la atención que tú y otros vocalistas masculinos de repente interpretaron la canción que originalmente cantaba una mujer. ¿Qué representó para ti de repente? Pues además por todo lo emotivo que significaba ese momento sin Rita. Digo esto que estás diciendo, ni me pasó por aquí, la verdad. Es una banda que me encanta, una persona muy importante para mí, Rita, y el resto de la banda. O sea, como que tuvimos mucha, pues una amistad bien padre, sobre todo cuando empezaban ellos, cuando recién yo los descubrí, digamos, en su cuarto de ensayo. Yo era maestro de batería del baterista de Patricio Iglesias, que es un decir eso de que era su maestro, porque la verdad es que nunca hacía la tarea y llegaba tocando cosas mucho más cabronas que las que yo lo estaba supuestamente tratando de enseñar. Entonces los conocí en la sala de ensayo, le dije, ¿qué hacen aquí en Cerrados? Vayan a que los conozca el mundo. Yo les conseguí su primera tocada y les di la patada, como se dice en el medio artístico. Y desde entonces, pues hasta la fecha, tenemos una amistad bien padre y de mucho cariño, ¿no? Entonces, pues como que para ellos era importante que yo estuviera ahí de alguna u otra manera, porque sí fue una persona importante, sobre todo te digo en ese primer empujón que les di para salir de la sala de ensayo, que ellos no querían salir todavía. Y pues fue una banda importantísima, ¿no? Y sigue siendo, creo que es una banda que pues llegó para quedarse. En la historia del rock en nuestro país. ¿En qué momento te diste cuenta que querías pasar de la batería al frente del escenario? Pues realmente nunca quise bien a bien hacerlo, como que era lo que quería hacer, siempre he querido cantar, me gusta mucho cantar y siempre he cantado, de hecho, desde que tengo uso de razón, me gusta mucho cantar. Y lo hacía a la par de la batería, o sea, como que estaba yo tratando de imitar lo que oía, que hacía Ringo estar ahí con los Beatles y al mismo tiempo estaba tratando de cantar las canciones y hacer las distintas voces y demás de Lennon y McCartney y Harrison. Como que siempre me gustó mucho cantar, pero mi posición de confort, donde me siento bien, es atrás de los tambores y los platillos, atrás de mi fortaleza, lejos del público, como que soy una persona bastante más introvertida. No tengo la personalidad del cantante, que siempre tiene un ego muy grande y le gusta estar ahí al frente. A mí no me gusta. He aprendido a disfrutarlo, pero digamos que así de entrada me gusta más estar atrás de mis tambores y mis platillos que estar ahí al frente del escenario. Entonces sí fue un pues un aprendizaje y un vencer ciertos miedos que tenía yo de estar ahí enfrente. Tuvo un entrenamiento durante la etapa de Jaguares que por circunstancias extrañas acabé yo cantando una canción. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza pasaba cada noche a cantar esa rola y las primeras veces me sentía yo desnudo ahí enfrente de la gente, así muy choqueante, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, lo fui disfrutando cada vez más y sufriendo menos y eso me sirvió bastante. Fueron muchos años de estar haciendo esa canción ante los públicos muy grandes, ¿no? Que tenía Jaguares en ese entonces. Entonces pues sí, como que este fue, te digo, un buen training para después de hacer yo mi propio rollo. Pero sí, como que te digo, siempre me ha gustado cantar. Quería hacer algo con mi voz antes de colgar los tenis o de retirarme y estaba yo cumpliendo 50 años de vida y dije, si no lo hago ahora, igual ya no lo hice, ¿no? Entonces, este, pues me puse ahí a juntar mis canicas con mis compañeros, con Federico Fonga, que fue, pues que me ayudó a hacer las primeras rolas de mi disco solista. Con él empecé a armar las rolas, agarramos cosas que teníamos ya muchos años atrás, cosas que se habían quedado ahí en el en el closet, ¿no? Guardadas. Las desempolvamos y las terminamos, las acabamos de hacer porque se habían quedado todas en distintas etapas de desarrollo, ¿no? Pero realmente no concretábamos nada. Era como que hacíamos cosas y las dejábamos ahí y se quedaban ahí guardadas en cassettes o en la computadora. Y pues cuando empecé el proceso del primer disco, rescatamos todo este material, empezamos a hacer canciones nuevas y poco a poco empezó a tomar vida, ¿no? El primer disco. Lo que sí es cierto es que no has dejado de cantar con los ojos cerrados. Y recuerdo mucho, no sé, el caso de Maynard, de Etul, por ejemplo, que él también siempre ha dicho que a pesar de ser un cantante, es un cantante que le incomoda muchísimo el primer plano y es de los pocos cantantes que en el escenario se ubica atrás de la batería incluso y que pide que las luces lo cubran y se esconde. Sí, una vez me tocó verlos a ellos. Bueno, el baterista estaba con la batería en primer plano, pero tocando con la espalda al público y con dos retrovisores, así como de coche en su batería. Ahí veía la gente. Y el cantante contra una pared estaba cantando en frente a una pared con la espalda también al público. Es una cuestión complicada porque estamos acostumbrados al cliché del rock and roll. Él dice que el cantante es un frontman y además suele ser explosivo y se desnuda y se avienta y de repente... Ese no soy yo, yo soy más... Más King Crimson. Más King Crimson. También, por ejemplo, Frip, que no es el cantante, pero él sí se pone atrás de los amplios. Si pudiera, tocaría en el camerino. Sí, claro. Sentadito, concentrado en lo que está haciendo y corta tres pepinos la gente. Hace rato que decías que hay cosas guardadas. Una de ellas fue las pistolas de platino. ¿Por qué no salió ese proyecto a la luz? Mira, creo que por suerte. Era un grupo que era un proyecto Televisa, 100%. Fue cuando vino el boom. Empezaba esta efervescencia de que se oía que en España y en Argentina estaba Soda Estéreo y estos de Radio Futura y no sé, tantas bandas que empezaron a salir en finales de los ochentas, mediados de los ochentas. Entonces Televisa también empezó a querer meterse ahí al business. Y empezaron a armar una banda con músicos de rock. Me dijeron a mí, por un lado le dijeron a Alejandro Markovich, a Sabo Romo, a Alex Sintek. O sea, músicos de rock y a Alex Sintek. Alex Sintek, pues, o sea, es rock pop, pero es un músico muy serio. Sí, sí, sí. No, como productor está muy cañón, pero no ha hecho mucho rock. Yo soy fan del Camino. En la batería de esa canción, del Camino, me parece muy buena. Yo grabé una rola con él, por cierto, que se llama Hasta el Fin del Mundo, creo. Salió en un disco más o menos reciente de él. Ya ni tan reciente, fue hace varios años. Pero bueno, el caso es que él siempre estuvo también metido ahí en el mundo del rock. De hecho, yo le conseguí su primer gig también a Alex Sintek con Kenny Los Eléctricos. Pero bueno, el caso que Las Pistolas de Platino era este grupo de músicos de rock, más o menos serios. Pero la idea de Televisa era meternos a un cantante que realmente no cantaba, que era un actor de la serie esta que estaba en boga en ese momento, que era Cachun Cachun Rarra. La serie era de Luis de Llano. La banda también la estaba pretendiendo echar a andar Luis de Llano. Y empezamos a ensayar y todo. De hecho, yo estaba ensayando en la casa en la que vivía. Ensayaba con Caifanes unos días y otros días con Las Pistolas de Platino. Y este, afortunadamente te digo, como era algo demasiado, pues, Televisa, no creo que hubiera funcionado a la hora. Sobre todo porque este chavo realmente no tenía ninguna experiencia cantando, ni componiendo, ni nada. Nosotros estábamos haciendo las canciones y él las iba a cantar, pero realmente no tenía, pues, ninguna experiencia. Ni había tomado clases de canto, ni nada. Entonces, estaba complicada la cosa. Afortunadamente no pasó nada con ese proyecto. Se quedó en el tintero y, pues, yo empecé con Caifanes. Me acuerdo de la primera tocada que hicimos con Caifanes fue en el Bar 9 y fue un desastre. O sea, había tocado dos días antes con otro par de bateristas diferentes cada día en Rocotitlán. La tercera fecha ya estaba yo ya en la alineación, pero fue una tocada tan caótica y tan desastrosa. Todo se empezó a quemar, se quemaron los amplificadores. Que esto estaba en Zona Rosa, el Bar 9. Sí, en la calle de Londres, un bar muy divertido. Pero, digo, fue una tocada terrible. Todo se jodió, todo se quemó. Entonces, terminando la tocada, Saúl estaba bien deprimido y me dijo, no, pues, más bien quédate con las pistolas de platino porque esto yo no le veo futuro ya. Ve cómo nos fue, todo estuvo mal. Yo que tú me quedaba con las pistolas de platino. Y, afortunadamente, no le hice caso a Saúl y, bueno, pues ya, lo demás es historia. Oye, y hablando de cantantes, bueno, este sí cantaba, pero, digamos, parte de todo ese proceso que yo siento que, por ejemplo, las bandas de hoy ya no pasan por eso. No sé si para bien o para mal, yo creo que para bien, pero las bandas más emergentes ya no tienen que pasar por eso, de ser la banda de apoyo, de ser la banda de playback de alguien. Bien, ¿hubo algún momento memorable cuando eran la banda de apoyo de Laureano Brizuela? Pues yo tengo uno muy memorable que estábamos tocando en un programa, el programa este de, creo que se llamaba Hoy Mismo, o algo así. Con Guillermo Ochoa. Con Guillermo Ochoa, que era un programa en vivo. Obviamente, las bandas no tocábamos en vivo, era playback, full playback. Entonces, fuimos una vez con Laureano y yo estaba en unas tarimas, estaba así como entre dos tarimas, arriba, y el banquito de la batería estaba pegado a la unión de los dos tarimas. Entonces, empezaron a abrir conforme iba yo pegándole al bombo, y de repente se mete la pata de mi banco entre las dos tarimas, y salí volando así para atrás, mientras obviamente seguía sonando el playback. Pero el floor manager, en lugar de decir, váyanse un close-up al cantante, no a Laureano, se fueron sobre de mí así, close-up al baterista tirado en el piso. Y así me paro, sigue sonando la rola, me paro con calma, me pongo mi banquito otra vez, me vuelvo a sentar y otra vez empiezo. Desafortunadamente no he encontrado ese playback, sería buenísimo que surgiera a la luz. Voy a preguntarle a alguien ahí en Televisa, a ver si lo puede recuperar. Es buenísimo tenerlo. Así es, sí, pero si vuelves a hacer las pistolas de Platino. Me suena a las balas de plata de, no puedo dejarte pensar en las balas de plata. De Alicia Villarreal. Exacto. Y bueno, tengo entendido que tu familia, en un principio nunca estuvo tan involucrada con este lado musical tuyo. Llegaron a ver ese videoclip, en donde te caíste de la batería, a lo mejor alguien te dijo, oye, ¿qué pasó ahí? No me acuerdo. Realmente trataron de disuadirme, disuadirme, querían que estuviera una carrera, que fuera una persona seria. Pues sí eres una persona seria, pero músico. Sí, pero de otra seriedad. Estamos hablando de otras seriedades. Y bueno, este, curiosamente toco la batería por mi hermana, que está absentada ya, está aquí de visita, ella vive en Europa, está ahorita de visita aquí en México, pero toco derecho, yo siendo zurdo, yo soy zurdo, pero toco derecho, porque tocaba, aprendí a tocar en la batería de mi hermana. Fue la primera baterista de la familia. Ok. Entonces, soporte de la familia sí ha habido, de hecho es un poco la culpable de que esté metido en estos rollos. Y este, pero sí mis papás, pues querían que estudiara una carrera, y que este, pues no dejara la universidad. Estaba yo en la universidad cuando empecé a tocar con, con estos sujetos, con Alejandro y con Saúl en las insólitas imágenes de Aurora. Y ahí fue que decidí dejar la escuela y dedicarme al rock and roll. Oye, hablando, y ya como para cerrar esta parte de los proyectos raros, el otro día estaba pensando que de repente la historia de la música y la historia de la sociedad en general es cíclica y a veces no se tiene como memoria de ciertas cosas. De repente hoy en día que hablamos de deconstrucción y que hablamos de, pues de romper con ciertos estigmas, como pintarse las uñas, por ejemplo, los hombres y todo esto, se ve como, o las generaciones más jóvenes lo ven como algo nuevo, como algo que no pasaba antes. Y en ese sentido el otro día me puse a pensar, dije, bueno, la sociedad de las sirvientas puercas fue, pues también una banda que de alguna manera fue precursor de toda esta deconstrucción y de toda esta presentación diferente, pero nada más creo que por el nombre, a lo mejor hoy en día los hubieran cancelado. Sí, es un nombre un poco fuerte. Era como una sátira de la película esta de la sociedad de las sirvientas, la sociedad de los poetas muertos. De Robin Williams. Entonces estaba justo esta película y el doctor fanático era nuestro cantante y letrista, le puso ese nombre a la banda. Era muy bueno poniendo nombres a las bandas, tuvo varias bandas con unos nombres muy divertidos. y bueno, este fue uno de ellos. Y como para hacerle un poco honor al grupo, pues salíamos en drag, salíamos vestidos de mujer. Algunos, otros de plano no quisieron entrar en ese rollo. Pero sí, yo salía con vestido, con falda, y este, Saúl también. y creo que ya, los demás, los demás no, no le entraban al drag. Creo que Saúl y yo fueron los únicos. Nada más. Te voy a robar una pregunta, pero quiero insistir en ese punto. ¿Crees que de alguna manera todo este pasado del que estamos hablando, tan desmadroso, tan desgarbado, tan experimental, tan sin, que hubiera bronca, lo mismo una banda muy televisa, que una banda drag y todo, es lo que ha permitido de alguna manera que sigan juntos hasta el día de hoy? O sea, digamos, ya vivimos, ya experimentamos, ya, o sea, no nos quedamos con ganas de nada. Pues, no sé qué es, yo creo que es la música lo que nos ha mantenido juntos, hemos pasado por todo, por el amor al odio, y este, ya como una relación familiar, somos como hermanos, son tantos años de trabajar, me refiero sobre todo a Saúl, que no hemos dejado de trabajar juntos desde prácticamente las insólitas imágenes de Aurora hasta el día de hoy, y no estoy hablando de 84, por ahí, hasta la fecha, y creo que lo que nos mantiene juntos es que nos, pues, la admiración mutua, me gusta lo que hace, a ella le gusta lo que yo hago, lo que yo hago con lo que él hace, y a mí, y se versa, ¿no? Entonces, pues, este, creo que eso es lo que nos ha mantenido juntos, y creo que también, pues, con el paso del tiempo, los egos, como que, nos aprendes a manejar mejor, ¿no? Y a, y reconocer realmente qué es lo que, lo que hace que la cosa camine, Y que la cosa funcione, y creo que, te digo, hemos aprendido a reconocernos y a, y a apreciar lo que cada quien aporta a la mezcla, ¿no? Y no solamente lo digo por Sabo, lo digo por todas las personas con las que he trabajado, José Manuel Aguilera, obviamente, Diego Herrera, Sabo, Alejandro, toda la banda con la que hemos tenido la fortuna de trabajar, Federico Fong, pues, todos son muy importantes, y han aportado su, su talento, y su musicalidad, y su forma muy particular de tocar su instrumento, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que cada etapa de la banda ha sido, pues, lo que ha sido, ¿no? Es una combinación de todo. ¿Qué tan difícil ha sido estar en medio de tantos conflictos y ver tantos proyectos inconclusos por esos conflictos? Que realmente, creo que tú has sido de los más tranquilos, los más neutros dentro de estos. Y cuánimes. Exacto. ¿Qué tan frustrante ha sido para ti esto? Pues, fue muy frustrante, sobre todo la primera banda que tuve, que fue Las Insólitas Imágenes de Aurora. Yo estaba enamorado, era mi primer amor, mi primera, digamos, relación, dentro de la música, lo pongo así como relación, porque sí es como algo muy importante, es casi como tu pareja, ¿no? Sobre todo en ese momento, estamos hablando del principio de algo muy importante para mí, ¿no? De mi carrera como músico. Entonces, sí me dolió mucho que por cosas de personalidad, y de ego, y demás, pues, fuera al carajo. Y de hecho, por eso no quería entrarle yo a Caifanes, porque Saúl me decía, vente, te invito a mi nuevo proyecto. Y yo le decía, no, porque, pues, esto es lo que más me gustaba a mí, era este grupo, y ahora ya se está yendo al carajo, por esta cuestión de personalidades, de egos, de cosas que no tienen que ver con la música, ¿no? Porque musicalmente funcionábamos increíble. Y también quería probar otras cosas, quería trabajar con otros músicos, estaba yo haciendo cosas con Federico Fong, con Santiago Ojeda, y Chivo Lugueschi, que era bajista. Y este, entonces quería probar otras cosas, ¿no? Y casi le dije que no a Caifanes, imagínate, iba a ser la peor tontería de mi vida. Afortunadamente, ya para la tercera tocada, que se los fui a ver a estas dos tocadas, que estuvieron en Rocotitlán, ya para la segunda tocada, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, cuando los vi, pero pues me encantó. Dije a Saúl que si todavía se podía entrarle, y afortunadamente me dijo que sí, y ya para la tercera estaba yo ahí con Caifanes. Ok. Creo que te van a traer un Monchis, para amenizar la charla, y un Monchis que además tiene un detalle de Bowie. Muy histórico, no sé lo de Bowie. No sé lo de Bowie. Hola, ¿cómo están? Hola, amigo. Hola. Pues mira, aquí te presento, bueno, no me lo doy bienvenido. Número dos, te presento a la Caifán. Es una burger, en honor, sí, en honor a ustedes, porque ustedes a través de lo que han hecho, nos hacen sentir parte del proyecto. O sea, a través de su música, realmente nos hacen sentir parte de ustedes, y nos transmiten muchísimo. Son parte. Este lugar no podía existir sin un homenaje a Caifanes. Aquí tenemos la Caifán. La Caifán trae top sirlón, un tocino marinado en whisky, mayonesa de café y queso cheddar. Y déjame decirte que es de las que más se venden. Suena delicioso, pero ¿cómo voy a meter eso en la boca, en mitad de una entrevista? No, tiene que ser en mitad de una entrevista. Hablando de tributos, es un tributo. Está hermosa, se ve deliciosa. Y queríamos presentártela. Y con su rayito aquí, Bowie. Exacto. Exacto. Justamente le comentábamos a Arturo y a Kenny, que de las cosas, o las joyas más preciadas que tenemos Pablo y yo, es un vinilo antiquísimo de Bowie, y el de ustedes, de Caifanes, el del sencillo de la negra Tomás. Entonces. Que ya me lo enseñaste hace rato, lo tienes por ahí. Sí, por ahí lo tengo. Entonces, gracias por inspirarnos, porque ustedes, no sé si se dan cuenta del impacto que tienen en las personas, que nos motivan, que nos inspiran a hacer cosas como estas. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros que nos digan eso y sentir esa, pues que lo que estamos haciendo sirve de algo. Y yo lo único que puedo decir con esta deliciosa cerveza, que veo que todos están tomando La Roja, que está muy buena, es de mis favoritas de La Roja de Cosaco. Salud. Lo único que puedo decir es larga vida, Alfonso, y larga vida todo lo que haces. Y todo lo que nos dejas. Entonces, gracias. Gracias, gracias a ti. Oye, ahorita me quedé pensando, porque decías justo eso, que lo importante que de repente es que te digan el impacto que tiene tu música. De repente uno como músico, o como creador, como artista, no puedes escoger a tu público. O sea, pues tu público es el que decide escucharte y todo, y el otro día me dio mucha risa que no me acuerdo si fue en Instagram o en Twitter, pero Claudia Sheinbaum decía que venía escuchando que hay fans. Sí. Ah, sí, sí. Entonces, en ese sentido, de repente, ¿qué sientes de que tú son así? Digo, no estoy hablando de filiaciones políticas, pero que todo mundo puede escuchar tu música y cualquiera puede conectar con ella, no necesariamente puedes escoger quien te escucha. Está bien, digo, para eso lo hacemos, para conectar con la gente. Obviamente, pues preferirías que un pedófilo, hijo de puta, pues no llena tu música, pero eso, escapa tu control. Obviamente uno trata de hacer las cosas, y tratas de conectar con gente que piensa más o menos como tú, y tienen más o menos la misma, no sé, las mismas ideas en la cabeza, ¿no? Tratas de eso, de que haya un reflejo con la demás gente, pero sí, pues no puedes escoger quien te escucha, ¿no? Me acuerdo un caso de Kurt Cobain, justamente, que se quejaba mucho de que de repente le salían, hay unos fans que malinterpretaban totalmente, le daban un significado totalmente al revés, uno de lo que él quería decir con sus canciones, y se sacaba mucho de onda. Hay un, en el booklet de Incesticide del disco, dice en una carta que había un, bueno, él dice unos pedazos de basura humana o algo así, habían violado a una chica, mientras cantaban poli, y entonces decía, si tú odias a las mujeres, si tú odias a los homosexuales, haznos un favor y no escuches a Nirvana. Así es, a eso me refería, justamente. Tú lo dijiste mucho mejor que yo, pero sí, eso quería decir. Son las dats inútiles que no guardan la cabeza, no se pague, pero. Y este, y bueno, hablando de conectar con, de buscar conectar con esa gente que, pues que tiene los mismos gustos que tú, o que a lo mejor, este, no sé, que signifique lo mismo, las mismas cosas que tú. ¿Cómo conociste a Cecilia Tussé? Perdón que hagan la pregunta, es que soy muy fan de Cecilia Tussé también. Yo también. Pues por el rock and roll, así, la primera vez que la vi, fue a un concierto, obviamente ella no, no sabía ni que estaba yo ahí, la fui a ver a arquitectura ahí en Seúl. Sí, yo sí, ese video está en YouTube todavía, por si lo quieren ver. Y pues me encantó, me gustó ella, pues ella me gustó como artista también, ¿no? Muchos años después, pusimos un lugar en Cuernavaca. El ritual del perro. El ritual del perro, con un par de socios más. Y este, llevábamos bandas a tocar allá, entonces me tocó ir a mí a contratar a Cecilia Tussé. Y ahí empezamos a cotorrear, y ahí empezamos a salir, y una cosa llevó la otra. Pero sí fue por la música. Sí. Oye, y bueno, ¿cómo, como, digo, ya me voy a saltar completamente de tema, pero es que me quedé viendo el rayito? Este, te gusta mucho la música, y evidentemente hay mucha música que escuchas. ¿Por qué decides llevar esto de Bowie a un siguiente nivel? Digamos, no nada más a, ah, me sé la canción y la voy a tocar un día en un palomazo, sino realmente a montar algo, y a estarlo presentando, porque han sido ya varias veces que lo presentas. Pues, primero que nada, es culpa de mi hermana, igual que la batería. Aquí está su hermano. Justamente fuimos a ver una exposición de fotos que había de David Bowie, para empezar sí me dolió muchísimo, fue como si me hubiera muerto un pariente, porque para mí, pues sí es como un maestro, y alguien que, pues que le aprendí mucho, pues, y que admiraba yo muchísimo en su trabajo. Es un músico que me parece muy valiente, que todo el tiempo estaba reinventando, y este, siempre tratando de, de echar a un lado lo que ya había logrado, para inventarse una nueva aventura totalmente diferente, eso me parece muy valiente de su parte, y muy pocos lo hacen, y este, bueno, sí me dolió mucho su partida, estábamos en esta exposición de fotos, salimos de la exposición de fotografía, yo entré al baño, y cuando salí estaba mi hermana platicando con, con una persona, y resulta que era el organizador de la fiesta de clausura, de la, de la exposición de fotos. Fue la de aquí de Cuatro Caminos. La de Mick Rock. Sí, exactamente. La de Mick Rock. Y este, resulta que mi hermana le estaba vendiendo la idea a este señor, cuando yo salí del baño, de que yo iba a tocar unas canciones de Bobby, en su clausura, así, casual, casual, y pues me gustó el reto, y dije, pues va, vamos a ver, qué armamos, y empezamos a armar el tributo, con músicos de distintas generaciones, distintas bandas, y este, como para ese concierto nada más, como para hacerlo en esa presentación, y ya, Pero nos gustó tanto lo que pasó, y lo que es, la gente, la respuesta de la gente, que decidimos seguirlo haciendo en la medida de lo posible. Es complicado, porque cada uno tiene otros proyectos, todos están en distintas bandas, y, y bueno, yo estoy en Caifanes, que me absorbe gran parte de mi tiempo, pero pues cada vez que podemos, lo hacemos, ¿no? De hecho, lo vamos a hacer ahora en unos días, vamos a estar ahora en el 27, en el Foro La Paz, un foro nuevo, ¿no? Está por aquí en el sur de la ciudad, entonces, si quieren dar una vuelta para, ver el regreso del tributo, yo sí quiero, va a estar chido, ahí te esperamos. Justamente hace rato, off the record, le preguntaba a Alfonso, que yo lo vi en un tributo, en el tributo, este, pues como, oficial, oficial, que no es oficial, pero sería casi oficial, en el Plaza Condesa, y se subió a cantar con ellos, fue hace, ¿qué? 2000, 2010, 17, 17, nos dicen acá, entonces, esa fue la primera vez que tocaste, la primera vez me subí a cantar, a cantar, Bowie, canciones de Bowie, ya lo había hecho en Rocotitán, con los Rolling Stones, y con Zeppelin, creo que también, también con Zeppelin, me metí un palomazo de Zeppelin, tienes toda la razón, eso sí está más difícil, sí, son agudos más altos, sí, sí, pero bueno, el caso es que, eh, estaban buscando, este tributo, viaja por muchas partes del mundo, y a donde llegan, la ciudad a la que llegan, buscan talento local, o músicos que andan por ahí, y este, los invitan a cantar, entonces vinieron a México, y me invitaron a mí, invitaron a, Torre Blanca se llama, sí, Manuel, a Cusep, Cusep Piloto, que, él está también conmigo en el tributo, justamente porque lo conocí ese día, y me impresionó mucho como interpretó a Bowie, entonces lo invité, pero sí invitaron a dos o tres cantantes, y yo sí me estaba cagando, o sea, subirme al escenario a tocar con los músicos de Bowie, las rolas de Bowie, estaba un poco sufriendo, pero creo que salió bastante bien, estuvo divertido. Estuvo muy divertido, y que no te imaginas que le podría pasar eso a Alfonso Andrés, ¿sabes? Yo siempre me pongo nervioso hasta la fecha, cuando ya sé que vaya a tocar la batería, o vaya a cantar, o vaya, lo que sea que vaya a ser arriba del escenario, me pongo muy nervioso. Los fui a ver al, ahorita que mencionas eso, los fui a ver al Palacio, creo, el año pasado, a Caifanes, y tocaron un par de canciones de Jaguares, y justo estaba pensando como en la ironía de eso, cuando estaba tocando Jaguares, y no había Caifanes, pues muchos pensaban, ojalá toquen algo de Caifanes, y la mitad del concierto eran canciones de Caifanes, pero añorabas que hubiera un regreso de Caifanes, ahora que está tocando Caifanes, y de repente se avientan un par de canciones de Jaguares, como que si empiezas a fantasear así de, ay, pues cuando la sangre galopa, y no sé, o sea, como que de repente, y estaba viendo que en una entrevista tú decías, que para ustedes en realidad es una sola carrera, o sea, realmente no hay como, o sea, siempre han sido Saúl y tú, y lo que ha cambiado es como que todo lo que orbita alrededor de, de esos dos proyectos, tocaron en Machaca, ¿no? con Jaguares hace, hicimos un revival de Jaguares, sí, pero, pues como dices, para mí, para Saúl, era como continuar el trabajo, tuvimos que cambiar el nombre, por una demanda, un pedo ilegal, pero seguíamos haciendo la misma música, con las mismas, este, inquietudes, ¿no? tratando siempre de, de hacer la mejor canción posible, con los elementos que teníamos, la banda, la banda realmente tampoco nunca estuvo tan, tan estática, ¿no? Empezamos como Cuarteto, primeros, primer disco, pues integra Alejandro, después sale Sabo, después sale Diego, después, nos quedamos otra vez los tres, entra Federico Fong, otra vez, Federico estaba desde las insólitas con nosotros, como que hubo miles de cambios, no sé, todo el tiempo, la constante era el cambio, entonces realmente no lo sentimos como que aquí se acabó una historia y acá empezó otra, hay fans así de que son acérrimos de jaguares o tienen la camiseta de jaguares o la camiseta de caifanes, hay muchos otros que les gustan las dos bandas, pero si hay unos muy, este, incluso venenosos, ¿no? de que les mencionas jaguares y vomitan, ¿no? y viceversa, entonces a mí me parece muy absurdo porque para mí te digo es la misma, la misma cosa. ¿y hay chance de volver a ver a jaguares? pues no veo por qué, no, digo, ya la vimos en Monterrey, en Machaca, estuvo padre esa alineación porque era José Manuel Aguilera y Vampiro en las guitarras, entonces fue muy poderoso, y pues Marco y yo en la base rítmica, y obviamente el Saúl cantar. Ok, ¿qué tan difícil es tocar con la familia? porque pues Julián Andrés es baterista y ha sido tu baterista, ¿qué tan difícil ha sido eso? Es muy fácil, creo que, bueno, con él es muy fácil, no sé, supongo que hay este, se puede dar de todo, ¿no? en ese aspecto, pero con él es muy fácil trabajar, tiene muy buen gusto, me gusta mucho lo que hace, entonces para mí es como que tengo confianza total de soltarle la rienda y que haga lo que, lo que quiera, por lo general no tengo que decir prácticamente nada, ¿no? de repente aguas con esta cosita aquí o esta cosita acá, pero. Se podría decir que eres menos severo que la Tosein, porque ahora la última vez que la vi en el Vive Latino, de verdad era así de que, a ver, espérenme, está desafinado esto, y esto, y así, y yo dije, ay, pues obviamente es su familia, ¿no? entonces dije que a lo mejor yo por eso. para una rola nada más, porque algo estaba desafinado, pero también, o sea, ella disfruta muchísimo tocar con Julián, también es su baterista, y con Adrián, que es su sobrino, también toca la guitarra increíble, con su hermano, con su hermano estaba también ahí, ahí sí, era toda la familia, sí, pero te digo, mi experiencia que es más con Julián que con nadie más, ahora va a tocar conmigo también Adrián, va a estar supliendo a Larry, que Larry anda de gira por Europa, entonces va a tocar mi sobrino Adrián Toussaint conmigo, el 26, no sé si esto sale antes del 26, sí, bueno, el 26 vamos a estar tocando también mi proyecto solista, con Julián en la bataca, y Adrián en una guitarra, Javier Calderón en la otra guitarra, y también un bajista extraordinario, que es hermano de Larry, Fernando Ruiz Velasco, nos va a acompañar en esta ocasión, porque Federico también va a estar fuera de México. ¿Vas a preparar un nuevo disco también de tu proyecto solista? Pues he estado sacando sencillos, como se hace ahora en la industria del disco, que bueno, no es nada nuevo, se hacen los 50, y así sacaban sus rolas, los Beatles y Elvis Presley y demás, eran sencillos, ahora se está volviendo a esa manera de trabajar, y me gusta porque no te tienes que meter meses a trabajar un disco entero, puedes estar dos, tres días y sales con una canción bajo el brazo. Bueno, eso sería si nos concentráramos, pero como no nos concentramos, me tardo como varios meses en hacer una canción, pues es difícil, todo el mundo está haciendo otras cosas, y va y viene la canción, y le cambiamos una cosa, y se la regreso yo al guitarrista, el guitarrista me regresa a sus tracks, y así estamos peloteando, entonces toma bastante tiempo, pero si prefiero trabajar ahorita sí, estamos ahorita por terminar un cuarto sencillo, de que empezó la pandemia para acá, editamos ya tres rolas, y estamos trabajando en esta cuarta que se llama Rezo, y que espero que algún día la podamos terminar. Falta tiempo. Ya está casi, unas guitarritas ahí que no acaban de quedar. ¿Crees que ha evolucionado mucho Alfonso André, como solista desde el 2011 al 2022 ya? Guau, ya pasó un buen, pero bien rápido, se me fue como agua, pues creo que cada vez tengo un poco más de control, sobre lo que quiero hacer, y lo que sale, tanto a la hora de trabajar en el estudio, como también arriba del escenario, siento un poquito más en control, pero bueno, comparado con mi carrera como baterista, los años que llevo, y demás, pues sí me siento todavía un principiante, como que siento que mi voz, todavía pues tiene mucho por crecer, espero, espero que así sea, pero me siento como un aprendiz todavía. De hecho, el sencillo que sacaste, notas al pie, se llama con los de antes. Ah, sí, es una invitación que me hizo, este, el cantante de los de antes, a participar, los roles de él, yo nada más, pues canté mis partes, me pasó la letra y demás, pero quedó bien padre, me gusta mucho. Me parece justo eso que dices, o sea, sentí que estabas como cantando diferente, y no, o sea, diferente, mejor pues, o sea, más, quizás como, ajá, más oscuro, pero como con más seguridad, no sé, es difícil decirlo. digo, el primero sí me sentía yo muy, muy este, verde, y muy paralizado un poco, por estar grabando mi primer disco, era como un peso, muy grande, y ahí me echó la mano bastante Cecilia, me estuvo dirigiendo en el estudio, me estuvo cochando, ¿no?, mientras estaba yo grabando las voces, porque pues muchas veces no sabes ni para dónde irte, ¿no?, como que estás aprendiendo, todavía encontrando tu propia manera de interpretar, y tu, la manera en que quieres decir las cosas, ¿no?, entonces es un proceso, y bueno, siento que estoy un poquito más, maduro, ok, hoy, pero siento que todavía hay mucho para dónde crecer, ¿no?, ok, y en cuanto a, en ese momento, siempre, bueno, siempre has tenido el respaldo de músicos, ¿cómo decides quién va a colaborar contigo, con quién vas a trabajar? pues, ha sido como que la vida me ha puesto gente talentosísima en el camino, es cosa como que se va dando, ¿no?, el rollo de, por ejemplo, mi primera banda que fueron las insólitas imágenes de Aurora, que fue con Alejandro y con Saúl, un chavo que estaba en mi escuela, en el Colegio Madrid, iba un año abajo que yo, ni siquiera éramos tan amigos, era de otra generación, su hermano era Alejandro, y él conocía a Saúl por otro lado, y él fue el que nos juntó, me dijo, oye, pues mi hermano, y quiero que toques con mi hermano, y quiero que toques con mi amigo, ¿era Carlos? Carlos Markovich, nos juntó para tocar en una fiesta, que quería él cobrar la entrada, y el pretexto para cobrar la entrada, es que iba a haber música en vivo, entonces, armó una banda ahí, con los tres primeros gües, se le ocurrió, y él fue el que nos puso en el camino, pues, me imagino que era de covers, no, 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 además fue como en una semana, montamos un repertorio, de canciones propias, y las tocamos, y ahí nació, Las Insólitas, y además está rarísimo, porque muchas de esas canciones, o sea, sin llegar a ser grabadas, por lo menos creo que nunca fueron grabadas, de manera profesional, pues muchas se conocieron, o sea, Rosa Vista de Negro, la enterraron de rojo, el Safari, todas estas canciones de Las Insólitas, el otro día escuché el Safari en radio, y se me hizo rarísimo, es rarísima, bueno, la canción es rarísima, y que suena en radio todavía más raro, pero sí fue una banda muy padre, y te digo, fue así que, pues la vida nos juntó, de manera un poco extraña, y lo mismo ha sido con La Barranca, también, pues yo conocí a José Manuel Aguilera, yendo al look, a ver bandas y demás, y pues nos caímos bien, empezamos a cotorrear, a mí me gustaba San Gasteca, un día lo invité a mi casa, nos fuimos a tocar, y a Federico lo conocí, cerrándole la puerta en la cara, a la fiesta, y después también resultó que era mi vecino, y empezamos a cotorrear, y empezamos a tocar juntos, pero así como que la vida me ha puesto la gente ahí, en mi proyecto solista, conocí a Javier Calderón, por un homenaje que se hizo en el Vive Latino, del 2011, creo que fue, a Cerati, y ahí este, pues se armaron como varios grupos, para interpretar distintas canciones de Cerati, y el que estaba organizando un poco a la banda, era Javier Calderón, y Darío González en los teclados, pero ahí fue cuando conocí a Javier, le enseñé lo que estaba yo haciendo, estaba yo empezando a grabar mi primer disco, le enseñé las maquetas y le encantó, y pues dijo que quería trabajar conmigo. Oye, hablando de eso, ¿por qué Cerati grabó La Bestia Humana? O sea, ¿de quién fue la idea? Era amigo de nuestro productor, que era Cachorro López, era el bajista de la banda de Miguel Mateos, y estaban, seguramente estaban aquí de México, en México no sé si de promoción, o tocando, pero coincidió que estábamos nosotros en el estudio, ellos obviamente se conocían, eran amigos, Cerati, bueno, la banda, Soda, y Cachorro López, que es una leyenda del rock argentino, estaba desde los abuelos de la nada, como que es una figura, del rock argentino, entonces pues le habló, le echó un telefonazo a los sodas, y vinieron al estudio a janguear y a tocar, pero así como de amigos a amigos, obviamente nosotros apenas los conocíamos, habíamos tenido un par de veces chances de saludarlos, de darles un demo, cuando estaban aquí en México, en algún programa de tele, coincidimos, algo así, pero realmente no los conocíamos tanto, el que realmente tenía la relación más fuerte era con Cachorro, obviamente, y él fue el que los invitó, y también Charlie me prestó algunas tarolas, que traía él ahí, supongo que estaban tocando, entonces, porque si traía, me acuerdo que me prestó alguna tarola, o algunas tarolas para grabar, entonces pues, tuvimos esa gran suerte. Quedó para la historia. Bueno, cuando salga esto, ya habrán pasado varios días del fallecimiento de Olivia Newton-John, que fue ayer, entonces, quería preguntar, ella es recordada como un icono pop de los setentas, ochentas, ¿a ti cómo te gustaría ser recordado? No tengo idea, creo que no, ya cuando me muera, ¿qué me importa? Iconorrock de, de los ochentas, dos mil veinti, treinta, no, cincuenta, esperemos. El que se desnudo en la película. Sí, el que se desnude en la película. Sí, por mi foto del trasero, yo no me recuerdo. No, pues que te recuerden como sea, o sea, realmente, ya que me importas, ya me morí. Digo, ojalá que lo que hicimos, les siga gustando a la gente, como hasta ahora, que nos da mucho gusto, y nos sorprende mucho, que canciones que hicimos hace tantos años, las estén descubriendo ahora chavillos, de repente están, nos escriben chavos de doce, catorce años, quince años, que acaban de descubrir a Caifales, y que les encanta, y están prendidísimos con, con nuestra música, ¿no? Y podríamos ser sus abuelitos. ¿Has visto los memes? Es justo por, te va a decir, es por el mame de, Pongan Caifales. ¿Has visto el meme de Pongan Caifales? He visto varios, ¿a cuál te refieres? Bueno, todos van hacia el mismo lugar, ¿no te molesta? No, para nada. De hecho, nos pasaron una vez una manta, estamos así todos en el escenario, con la manta de, Pongan Caifales. Qué chido. Hace rato, bueno, quiero regresar un poquito al tema, de cómo te gustaría ser recordado. Esta pregunta la hago, porque yo soy mamá perruna, y siento feo. ¿Cómo recuerdas tu aguismo? Pues con muchísimo cariño. Fue un personaje que nos acompañó durante 17 años. Entonces, Julián creció con él, era con parte de la familia, desafortunadamente, nos dejó hace poquito y sí fue muy duro. En su momento ya ni publicamos nada, ni nada, pero hace poquito me encontré ahí en Instagram, una chava que dibuja mascotas, con una técnica impresionante, parecen fotos, con acuarela y lápiz, y le encargo una fotito, le mandé una foto de guizmo, y me regresó una cosa increíble, por ahí está en mi Instagram, y si quieren una foto de su mascota, busquen a esta chava, que está bien chido. Un trabajo. Es que ni tú tienes una frase muy bonita sobre el tiempo. Ya va a ser nuestra frase del podcast, de que la chela tiene refil, pero el tiempo no. Entonces, vamos a terminar ya con las últimas preguntas. Tenemos un último ping pong. La mía iba a ser la del meme, entonces, no sé, no sé, me quedé, ¿cómo se llama? Yo quiero saber, ¿cuál es tu banda favorita de Julián? ¿En los proyectos, en todos los que está? ¿Cuál es la que sueles escuchar? Creo que lo que más me gusta, ahorita, de lo que le he oído, es lo que viene, que es un proyecto que él está, Armando, el solitario, sí, el solo, que está cantando y tocando todo, y bueno, con algunos amigos ahí participando, pero es un proyecto ya más personal. Fuera de eso, pues Beta me parece una banda espectacular, con un cantante increíble, muy buena música, muy buenas rolas, muy buenos instrumentistas, todos ellos, una banda que suena muy bien, ¿no? Es una, tuvimos a, bueno, antes de que Álvaro se saliera, pero lo tenemos. No, Álvaro no se ha salido. ¿Sigue en las dos? Sí, obvio, nada más está como de respaldo con bengala, está de respaldo con bengala, pero él sigue con Beta, pues porque va a meter. Pero creo que nos contaba justo eso, ¿no? Que en algún toquín estabas tú presente, y que él se ponía como súper nervioso de... Sí, lo dijo aquí. Pero bueno. No sé a qué se refiera, pero... Pero ya me voy a mi sarcófago. Entonces... Yo soy fan de los Beta y... Muy buena banda. Todos son muy buenos. Él es buenísimo, guitarrista. Blas, muy buen cantante. Todos, todos espectaculares. Y bueno, las víctimas, pues son muy simpáticos. Los flores, los queremos mucho. Es una familia hermana. Son, además, también estuvo el Abulón por acá alguna vez, y trajo una... Llevaba como mucho tiempo sin comer carne. ¿Se echó una hamburguesa? No, se comió unos tocinos que hay aquí, pero le decíamos, no, es que ya estás, ya dejaste la carne, no pasa nada, déjalo de lado. No, déjame, lo pruebo. Y lo probó y dijo que este... Que era como haber probado por primera vez la carne, porque tenía muchísimo que no lo probaba. Sí, hasta pidió para llevar y todo. Ya lo torcieron. Sí, fue lo que dijimos. Nos dijo así de que me van a divorciar por su culpa. Perdón. La debilidad de la carne es débil, ¿no? Mejor prueba. Amigos, pues no dejen de caer al toquín de Bowie. Los toquines. Sí, los toquines, fin de mes, 26 y 27. 26 y 27. Ok, ¿nos puedes recordar el 26 en dónde? 26 es en el foro, La Piedad, que está aquí por Insurgentes y no sé qué. Y el viaducto. Sí. Y ahí vamos a tocar mi proyecto solista. ¿Estoy bien? Sí. Y el 27, lo de Bowie va a ser en el foro La Paz, que está ahí por San Jerónimo. Es un foro nuevo. La Paz, creo, ¿no? Los dos son foros nuevos, están bien padres. Entonces, vayan a conocerlos también y, bueno, a echarnos porras. Ah, yo quiero cerrar con tu canción favorita de Bowie. ¿Cuál es? No tengo favoritos. Como decíamos hace rato, va cambiando. Pero les puedo decir una que es, digamos que importante en mi vida, que me ha gustado mucho durante muchos años. Y es Ashes to Ashes que tengo también la fortuna de cantarla yo en el tributo, porque somos tres cantantes en el tributo a Bowie, Noam Tuchman, Kusev, que ya lo mencioné, y yo. Entonces, pues esta rola, si podemos cerrar con ella, estaría buenísima. Ashes to Ashes. La que ya no te gusta tocar de Caifanes en vivo. La que ya no me gusta. Ya no la disfrutas tanto. Fíjate que no. O sea, hasta la negra Tomasa, que la tocamos siempre, llueve, truene, relampaguee, o la célula que explota también. No las podemos dejar de tocar. Es divertido. O sea, siempre le estamos buscando nuevos arreglos. Ahora empieza Diego con un piano, por ejemplo, una célula, otra cosa que es totalmente diferente a la versión original, ¿no? Y la negra siempre es desmadre. Estamos jugando, estamos como platicando entre nosotros, cada quien con su instrumento. Es la misma rola de toda la vida, pero siempre le metemos algo como para seguirla disfrutando, ¿no? Que no sea tocarla exactamente igual, porque entonces sí. Empieza a cansar. A mí me gusta siempre estar cambiando el set list, como que no hacer las mismas, una gira así tocando exactamente las mismas 20 canciones. Me parecería la muerte. Afortunadamente con Caifanes siempre estamos cambiando. Y tiene de dónde. Vamos a tocar esta a ver si nos sale. Entonces es como más divertido, ¿no? El challenge, a ver si nos la cagamos. En vivo. Perfecto, pues síganos acá en Playboy México, en YouTube. Muchas gracias, Alfonso André. Sigan, Alfonso André, porque aparte de sus redes, yo creo que tú las llevas, no sé, pero a mí me encanta, porque se me hace muy personal. Sí, yo las llevo. A veces las dejo un poco olvidadas, pero sí trato de estar ahí, me divierte mucho estar platicando con la gente, y ver qué piensan de lo que subo, y las manejo yo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchachos. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.